Buenos días, nos encontramos con Alberson Mayunga, coordinador de la planta. Alberson, para ti, ¿qué es la gerencia de procesos? La gerencia de procesos es la encargada dentro de la planta productiva de administrar el recurso, las máquinas, para que se conmueven de tal manera que haya una eficacia en el proceso. Entonces, se obtengan buenos tiempos de producción, entregas oportunas y el mayor estándar de calidad. Con base en lo que acabas de definir, ¿tu rol qué impacto tiene dentro de la cadena de valor del negocio? Bueno, como coordinador, en estos momentos yo soy el apoyo del jefe de planta, y entonces tenemos que trabajar conjuntamente para poder estar alineados y cumplir con todos estos estándares para darle un buen resultado a la planta. Con base en las nuevas tecnologías y desarrollos que ocurren en el mundo, ¿cuál es la visión de tu rol en 15 años en el negocio? Bueno, en 15 años, basado en las nuevas tecnologías, lo que se espera es que podamos realizar el trabajo de una mejor manera, con unas herramientas que nos permitan administrar mejor el recurso, encontrar las oportunidades de mejora y atacar de una manera efectiva las pérdidas que hay dentro del proceso para poder realizar modificaciones al tiempo. Muchas gracias, Alberson. ¿Nos autoriza a utilizar este material de carácter educativo? Sí, claro. Gracias. Gracias. Gracias.